Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Se lesionó Ferran Torres. El Barça ya sacó un comunicado oficial. Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y el tiempo de baja está pendiente según la evolución. Aunque distintos medios en España dan por hecho que estará dos meses fuera, por lo que se perdería el clásico del próximo 26 de octubre. Ya hay fecha de regreso al Camp Nou. Elena Ford, la vicepresidenta del Barça, aseguró que están trabajando para volver al estadio a finales de este año. Pero la UEFA obliga a que la primera parte de la Champions se juegue todo en el mismo estadio, así que el Barça tendría que seguir jugando en Montjuic en esta competencia al menos. Y se espera que el 100% de las obras estén concluidas en 2026. ¿Quién reemplazará a Dani Carvajal? Según varios medios en España, sería baja por al menos un año. Y se dice que además de Lucas Vázquez, Ancelotti piensa en Fede Valverde para ocupar el lateral derecho. El elegido para reemplazar a Ten Hag. Luego de su paso por el Bayern, Tomás Tuchel es el favorito por la directiva del Manchester United porque tiene disponibilidad inmediata. Tomás Frank, entrenador del Brentford y Xavi, también aparecen como alternativa según el diario AS. Sancionaron al Chelsea. Después de la bronca entre jugadores del Chelsea y el Nottingham Forest, Nico Jackson sería castigado. También el club recibiría una multa de 50 mil libras. Y Cucureya y Fofana se perderán el partido contra el Liverpool por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla, informa Mail Sport. El City gana el duelo. Finalmente le dieron la razón al club en un problema legal que tuvo con la Premier League en el que se habían equivocado en rechazar un acuerdo de patrocinio. Esto podría afectarlos positivamente en el juicio de los 130 cargos por el fair play financiero. Esto pagarán por el reemplazo de Rodri. 80 millones de libras tiene disponible el equipo de Pep para encontrar un jugador en el próximo mercado de fichajes que sea capaz de suplir la baja de Rodri, que por cierto, les recordamos, estará fuera entre 6 y 9 meses, informa Football Insider. Pep no se olvida de Adama Traore. Es una amenaza increíble. Cuando coge el balón, olvídate, ganó en carrera a nuestro jugador más rápido, Kyle Walker. Es imparable con espacios. Dijo Guardiola en rueda de prensa luego de que se le viera dándole indicaciones a pesar de ser del equipo rival. Recordemos que se conocieron durante su paso por el Barça cuando Pep era entrenador y Traore un canterano. Garnacho no jugará por esto. El bichito confirmó en sus redes sociales que tuvo molestias en su rodilla en los últimos dos partidos con el Manchester United y no estará en el parón internacional con Argentina. Se suma a las bajas del Dibu, Dybala, Nico González y Marcos Acuña para enfrentar a Venezuela y Bolivia. Ahora Scaloni confirmó a Facundo Buonanote como su reemplazo. Chilabert también criticó a Bielsa. Además de las críticas que recibió de Luis Suárez y Fede Valverde, ahora la leyenda de Paraguay, que además ganó 12 títulos a nivel de clubes, entre los que destacan la Copa Libertadores y la Intercontinental, dijo Le molestan los líderes mayores a él, por eso los liquida y maltrata. Él no puede convivir con las figuras, la figura tiene que ser él. Se cree más importante que los jugadores, por algo no dirige a los grandes clubes en Europa como el Barcelona o Real Madrid, solo equipos de media tabla. Ambos coincidieron durante su paso por Vélez en Argentina. ¿Por qué le redujeron la sanción a Pogba? El jugador se defendió diciendo que el fármaco que consumió de forma no intencional había sido recetado por un médico en Florida y el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió bajar su sanción de 4 años a 18 meses, informa The Athletic. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. Gracias.